...de la vegetación achatarrada y de sus habitantes naturales como las bandurrias. ¡Ay, hermosos! Su profundidad cuestionada durante muchos años se estima en unos 55 metros, aunque quienes aseguran no haberle encontrado fondo. La leyenda urbana no atiende a la ciencia. Algunos dicen que está habitada por seres extraños en su infinita profundidad. Otros afirman que tienen poderes energizantes. Lo cierto es que el misterio de la laguna azul parece no tener fin.